qué tal gente estamos aquí con el crossover que la gente esperaba que la gente pedía además que tantas veces nos han mencionado hermano imagino que debe estar podrido ya se presentó aquí causa pues a mí me ponen y el comentario que pone en buena causa es un boom en verdad hoy estamos aquí con el amigo aquí causa pero para que la gente se conozca cuál es tu nombre que tal amigos mi nombre es el fran saldaña ya todo el mundo me conoce como aquí causa por dicho el toby de la cocina la pavita la pavita así todo gordo que se que tenga barba yo quiero que te relajes un poquito porque acá no tenemos un guión establecido ni nada tratamos de hacer una conversa muy amena y esto se arranca con una sola pregunta en qué estás aquí causa aquí hermano en las redes sociales gracias a dios grabando interdiario sacando recetas tratando de llevar un poco de humor en nuestra cocina enseñando dando recetas a que la gente no lo vea como peligroso la cocina o aburrida sino que sea divertida que la gente tenga su sal con estilo pero hermano claro esa frase me gusta un poco porque tienes sal con estilo pimienta que me mienta ajo con desprecio ajo con desprecio y cuáles son las otras que yo no pierdo comiendo en el camino y pasar caminando una vez hice comiendo en el camino versión cuno así para que más que otra tienes alguna de repente que se a ver tal pimienta que te mienta achote no este achote que te bote no también tenemos cebolla a la olla cebolla a la olla y el sartén gofunca no no porque es olla tiene que rimar el sartén se quema posiblemente hay cosas con palabras de chef o sea palabras de chef y palabras de gordo la gente tiene esta onda de si es gordito y cocina tiene que ser rico no como esta frase que dice chef que tiene panza inspira confianza ya a veces me dicen como se llama el sony de la cocina el sony de la cocina como se llama este freestyle mexicano así no el otro el más gordito el que ganó a chuti el que ganó a chuti pero hermano déjame decirte monestra parte con un comentario netamente heterosexual no vayas a confundirte porque soy una pintada pero yo creo que aquí causa tiene mucho jale en las redes sociales o me equivoco no te escriben por ahí y decir que como estaría ahí no más que todo rigo por la comida no a veces no lo que más es así es cuando hago chicharrón o algo no hermano no canivadís no cuidado con la familia yo digo hermano ya tranquilo pero si la gente le agarró cariño a este personaje del gordito chef los niños sobre todo hermano siento que cuando me miran como ver a bardo y yo a veces quiero como de quién o no yo quiero quiero meterle así porque la gente los niños me ven como el gordito chef tengo vídeos que los niños están llorando a las 11 de la noche diciéndome yo quiero al gordito chef mamá su mamá ya hija ya va a subir nuevos vídeos así tal cual llorando llorando hermano yo tengo a bardo si quieren oye gordito chef gordito chef se vacila dices tú un personaje te parece que aquí causas un personaje el gordito chef es de hecho un personaje que con el tío al principio no pensé que era yo realmente no porque yo siempre soy una persona así como muy tímida muy reservada no pero nunca he sufrido gracias a dios nunca he sufrido esto del bullying yo he sido gordo pero sin vergüenza hermano porque yo he vacilado al otro gordo si había un gordo menos gordo que yo pero yo le decía que no tenía ni descaro porque yo a pesar de mi peso yo era buen jugador de fútbol no entonces salió un gordito ahí yo lo vacilaba gordito de ella me vacilan o lo vacilo yo claro porque tú juegas a pelota también eso es eso es plus si yo por ejemplo gordito no juega a pelota imagínate yo era totalmente guleal no yo si le metía al fútbol me decía maradona porque si jugaba a mi chaca no y aprovechaba el cuerpo imagínate una sombra mía y en la pelota no se le atropea se remete contra la gente cuando llegaba a jugar al fútbol era como ya el gordo largo ¿cuál es el gordo hermano? el gordo es el gordo todavía es verdad si si ¿dónde está? metanlo 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 y este gordo era delantero ahí me metía así jugaba de delantero seguramente mis amigos que me están viendo ahí comenten hermano si tú me has visto de delantero de delantero estamos acá entrenando a Frank para que también suelte los gritos porque acaba de ver a Raúl y dice yo necesito a alguien que grite trae cámara vamos a dejar si Tommy si le salió bravo ediles ediles perfecto no está tan lindo yo era de los gordo hermano que si me fastidiaba pero mi mamá me enseñó mucho a tener carácter por ejemplo a a veces a uno se refieren como gordo porque en fin no te conocen te quieren pasar la voz y gordo y mi mamá voltea y dice él tiene su nombre o le diga ni o dígale niño ¿cómo le vas a decir gordo? y yo así de o sea a mí no me importaba pero mi mamá tiene razón le decían ¿no? sí 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 dígame niño ¿qué pasa señor? y al que se me decía oye niño gordo niño gordo niño gordo así sí señor así sí claro gordo solo no ¿qué cosa es esto? dime niño gordo claro no te hago caso comiendo tu gruesa no te hago caso y siempre ha sido gordito porque yo he sido gordito también desde chiquito sí siempre siempre he sido gordito de la familia bueno y la familia también ha sido gorda porque toda mi familia es gorda es por tradición más que por genética ah o sea tú dices que adelgazas y decepcionas sí sí yo bajo de peso y mi mamá me dice ¿qué pasó hijo? ¿qué? digo mamá estoy no hijo me comes el frito estoy congelado me comes el frito me comes el frito no si no no entras a la casa y hay momentos que no entro a la casa por la puerta más que todo hay que estar de costadito porque de costadito estamos igualitos eso es que es redondito es decir es un refrigerador eso sí pero sí hay muchas salidas de gordos ¿no? pero entonces jamás digamos jamás la pasaste mal nunca te acomplejaste digamos en la infancia en la adolescencia nada no nunca yo siempre decía como te digo yo quizás alguna vez he querido ponerme alguna ropa que solo era para del lado y yo decía cuando era joven más chivolo era como está mal ¿por qué no han hecho eso de mi talla? porque yo compré mi ropa en Gamarra y Gamarra te dicen que hay talla estándar al parecer todos son de un mismo tamaño porque no hay L, no hay M, no hay nada estándar lo que yo sí no me gusta mucho cuando veo las tiendas y dicen amigo hay talla para ti ¿seguro amigo? sí hermano entra y te sacan solamente la XL le digo hermano no es para mí ¿por qué me mientes? dime normal hermano no hay talla para ti hay tela joven hay tela hay tela le hacemos algo una cosa le midimos algo pero no me engañes que es para mí y sí pero sí hay momentos que sí que dices oye mira quisiera vestirme así como ese actor ¿por qué no me queda el terno como a Messi? ¿por qué no me queda como a Cristiano Ronaldo ese terno? ¿por qué mi terno tiene flores que se parecen a la tela que tuvo en la mesa mi mamá? y todos tienen azul negro claro quiero usar corbata pero no me cierre la camisa no me cierro a mí tampoco pero yo me tengo que mandar a hacer mi camisa con cuello extra a veces Drácula cuando lo suelto pues Drácula por ejemplo amiga ¿tienes pollo con cuello? sí porque tú no lo tienes pero no me hagas por favor por ejemplo el cuello ve acá y a ti que te la ve entre los centros no se ve ya cuello ya yo por ejemplo ya tengo ese polo tan acá que a veces cuando me da de vuelta ya lo guardo acá si no lo guardo acá cosa de bordo cosa de bordo y muchas veces pasa que estás en tu cuarto y dices oye mi sol aquí abajo de este arroyo está lo que sí he visto por ejemplo los gorditos roncamos roncan mucho en tu casa es un concierto quizás en la noche mi abuela cuando estaba vivo porque hoy no creo que pueda le falleció ya hace como 6 meses no si lo escuchas a mí me interesa a mí sí la abuela así roncaba fuerte es como te metió una cibada a veces parecía que te tocaba a veces parecía oh mamá te van llamando afuera me dicen no es tu abuela digo ah bueno ah o sea sirva como como estuviera afuera tal cual tal cual tal cual entonces yo chivoro de travieso me iba y le tapaba palo a mi abuela se levantaba así como tranquila mamá solamente quería probar si sigues viva no hijo no te pases pues y mi abuela siempre ha sido la persona que me ha apoyado pues si tú ves mis videos ya que hablamos de mi abuela siempre va a ser un cuadro de mi abuela a mí porque en mi tiempo estudiar cocina era difícil era como cocina chivato claro yo me paraba en mi esquina en mi carretera para coger mi combi que pasaba cada media hora hermano y vestido así con tu gorrito todo así blanquito blanquito y mis patas mis patas pasaban oh hermano ya aprendiste a cocinar y yo si hermano contento ya hermano para sacarte carne hermano soy cocinero estoy preparándome para ser tu ama de casa si no se para que vengas acá a la casa te preparas algo y eres tú siempre el encargado la gente digamos está en reunión y dice oh pero ya se prepararon así como yo quiero estar acá con ustedes no 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 hasta cuando vamos al restaurante hermano no 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 hermano anda tú supervisa hermano deja yo ya voy a pagar yo para que me digas si pagas tú te dejo otro kilo hermano que es esto por ejemplo en navidades año nuevo uno es el único el último que se baña el último que se cambia porque tienes que servirles de comer porque ya eres el cocinero de la casa les sirves ahora si chicos ya pueden comer ya anda váyante porque no vas está todo sucio si el cocinado todas las noches hermano un poco de consideración por favor bueno al menos ya estoy lleno porque mientras voy haciendo medio pavo llega medio pavo llega pobre pavo llega carachoso por el lado llega el pavo y cuál es tu especialidad lo que a ti te gusta más prepara yo he estado en todos los rubros hermano cuando yo metí la cocina muy chivolo así como de 11 12 años y trabajé en sangucherías restaurantes hoteles he ido a trabajar gratis para aprender un poco de chifa en pollerías ¿sabes hacer el pollo en abrazo? si hermano ¿cómo se hace? de verdad me emociono porque ¿es secreto? si no es tan secreto es algo fácil ¿lleva cerveza? lleva cerveza estaba cerca mi tío más o menos me indicaba puede ser así a grosso modo como para que la gente si hermano por ejemplo romero seco romero seco tiene romero seco tiene un poco de sillao tiene un poco de mostaza el ajo todos esos ingredientes tienes que licuarlo con el ajo no hay que echarle mucho condimentación porque si no se quema pero para mi el secreto mayormente es que lo remojas en agua con sal para que absorba el pollo ese sabor y si el agua con sal por ejemplo yo te voy a dar un tip particularmente así apunta hermano que te guste el pollo de la brasa y que parece caro el vecino o sea no tengo las brasas pero igual me sale en olla en perrita en chilindrón no te va a salir igual hermano una cosa es la brasa pero hay otra cosa que se llama el aceite carbonado ahumado por ejemplo coges un carbón lo prendes en tu hace de frente a tu cocina y en un aceite le agregas y lo tapas y después lo pasas por colador después lo dejas sentar y diluyes y con esto lo puedes barnizar al pollo y te queda súper bueno bastante parecido bastante parecido o sea tú dices que tiene un poco de sabor de carbón claro de carbón ese es de las brasitas y si el carbón es de leña de algarrobina le agarró queda súper genial hermano eso queda qué raridad tantos secretos tantas cosas yo como nomás bueno yo también a veces trato de que no estar fregando muchas pollerías con este secreto porque me llamaba a denunciarme hermano en serio te parece loco no no por favor estamos por acá es exclusivo es exclusivo hermano denuncia esa persona que me es como josecito MR creo en facebook yo te conozco hermano josecito no te pases hermano por favor me dice hermano por qué me voy a hablar una palabra por qué me cagas mi negocio eso es una mala palabra bueno entonces vos me estás cagando el negocio hermano por acá yo te voy a buscar gordo de mierda eso sí eso es una verdad que te voy a buscar hermano porque me fijas ah eso fue con el caldo de gallina porque el secreto que les dije que se puede licuar zapallito para que tenga mejor espesor un poco de papa amarilla pero particularmente no me gusta el caldo que es como fideos ancochados aparte y el agua solamente agua y la gallina por ejemplo mi caldo de gallina con doble pechuga no es buen sabor no es como tu gallina criolla tu gallita negra esa negra esa que dicen que es viuda no sé cómo saben que es viuda pero dicen que es viuda pero han comido el gallo primero pero ese es muy bueno muy bueno para el caldo de gallina a mí también me gusta mucho el caldo de gallina pero bien caliente yo puedo estar en medio del sol muriendo de calor pero si tomo sopa tiene que estar pero si ha terminado burbujear de hervir ahí sírvemela ahí me caí que me queme un poco pero es que no me lastime nada más pero que me queme no sé es cuestión de gusto claro sí las cosas yo cocino realmente no realmente mal realmente mal para qué nos vamos a mentir uno piensa la gente tiene esta esta mala idea de que uno es gordo y ya tiene que tener sabor y no es así realmente yo cocino mal o sea todo lo que cocino puedo sobrevivir pero no o sea mi mamá es chiclayana pues tú eres chiclayano también de nacimiento yo creo que ahí nacen con superpoderes en la cocina porque sí el norte es muy buena comida has comido la comida de otras partes del país me imagino que por carrera has comido bachamán carrocoto relleno los caldos de gallina teníamos una discusión con el equipo ¿cómo así? Raúl siempre decía decía ya no se repite porque la mejor comida era el equipo yo toda la vida he defendido la comida de chiclayo pero seguramente es porque soy mi familia natal de ahí y he crecido con ese sabor pero tú que has probado que además eres chef que además conoces los secretos de cocina para ti porque el Perú es increíblemente rico pero ¿dónde está la mejor comida del Perú? gánate tus detractores ahora la casa de mi mamá para todo para todo para todo para todo bueno para no ir para no ir contra nadie claro no, cada uno tiene sus puntos fuertes ¿no? y es cuestión de gustos también por ejemplo a mí no me gustan mucho los sabores fuertes entonces la comida de la selva cuando le meten cecina y eso ya para mí es mucho pero entiendo que el chaufita con cecina es increíble sí, es bueno sí, sí, sí por ejemplo esto del yo por ejemplo yo mucho de admirar de la selva son los ahumados los pescados ahumados muy bien sí, sí eso las cecinas esos tacachos ese caldito de inchicapi esa sopa de inchicapi que estuvo muy buena que por si acaso también yo hice un video así parodiando a la uchulú el que estuvo gritando de Sigurdichet ahí me salió así con su vestidita y la misma uchulú comentó dijo como que no hubo algo mejor para que me emite dije bueno ahí está ahí está ahí esa chica uchulú me parece muy carismática sí, a mí también donde cae es muy divertida sí, es muy carismática y eso también ¿qué personajes de internet has conocido tú? porque me dices en algún momento me llegaste a escribir a mí sin conocernos y me pediste un video sí, hermano yo traté de hacerlo lo más rápido que pueda la verdad hasta ahorita ni bien te he visto y dije hermano muchas gracias por esto del video porque fue como yo como hasta que me hará caso el Toby y me dice hermano no te vas a declarar le digo sí pero me hará caso en conversión le digo hola Toby mira soy ché y causa de repente me has visto por las redes sociales no te he visto me han puesto así adelante te he soñado yo hermano te he soñado ¿por qué no te eliminas hermano? yo era Toby y ahora me dicen aquí causa saco un flyer para mi Dariel buena que causa y fuiste así muy amable ya hermano y pum Brian Steven también nos ayudó nos ayudó Gida Islava Ignacio Valerán también la verdad es que él fue muy amable me dijo hermano dame tu número me sonó que mentira y al día siguiente hermano como era hermano estoy aquí en Miami pero yo te apoyo quisiera que venas acá a Lima para grabar un video en Youtube conmigo ya hermano bacán chévere le dije sí vamos a ir pronto quiero una semana a Lima porque tengo muchas invitaciones por ir gracias a Dios para Panamericana en esta sector que vaya a cocinar pero debes aprovechar yo también si te puedo dar un consejo yo que sigo bastante quedado también deberías yo sé que cuando uno es gordito dice que flojera pero sí levántate como que si cumplen el compromiso de esa semana sino como ya aquí me ayuda no sí sino que como esto de la grabación que nosotros votamos tres veces por semana sí te toma tiempo porque nosotros no somos que grabamos con la voz en vivo yo por ejemplo no hablo nada en mis grabaciones somos modos totales en mis grabaciones por ejemplo pueden velar alguien al lado y nosotros no hay problema después ya colocamos las voces ya ponemos musicalización porque todos nuestros videos son musicales con cumbia depende de lo que cocinamos es Arequipa o música arequipeña si es de norte es con música norteña lo entiendo porque en algún momento nosotros también hicimos una sección de cocina que en verdad le da mucho que desear hay unas cosas con atún y todo con pan pero es es demandante de tiempo no lo no lo continuamos haciendo porque después hay que lavar después hay que buscar la comida hay que hacer la idea hay que preparar no puedes grabar todas las tomas por más lisa que estés tienes que esperar a que cocine algo y recién hacer la toma nosotros por ejemplo hicimos videos de tacos mexicanos parodiando a Cantinflas y a Luisita Comunica y tengo un hermano que es igualito mi hermano él es el único flaco en la casa y bailas o no bailas hermano tienes cara de que bailas si me gusta así tener movimiento a lo que se puede yo particularmente como le digo a la gente que me va bailando digo tengo un ritmo pero yo siento que me muevo alto pero mi esqueleto claro por dentro tú estás moviendo por dentro estoy acá te ves timón de camión timón de camión vuelvo así tal cual tal cual yo digo a ver enséñame lo que yo grabo hermano festejo y agrame y yo siento que me rompo la columna y veo y una bolita yo he hecho cuadradito solo vibra yo por ejemplo no bailo yo estoy tratando de hacer este contraste para que cuando la gente nos ve en la calle diga quien es a mi causa quien es toby el que no baila ese soy yo yo no bailo tengo pie plano entonces me pierdo otro hermano uno quiere ser en serio poner la entrevista en la calle y el otro que me hace reír ¡NOLCHE! ¡BUELA! no es que no por ejemplo como gordo yo sufre hasta para los zapatos pero los zapatos como yo tengo una empeña alto siempre el derecho siempre es fregado por ejemplo yo me compro normalmente en el mercado unos y mando a hacer el otro el izquierdo siempre lo compro el derecho y lo mando a hacer sí tal cual ¿qué? ¿qué? ese nivel de gordo ya solo con ansiedad y te mandas a hacer un zapato nada más sí solo un zapato sí el otro zapato como tengo a mi primo que el que acaba de gritar que también es gordo se lo paso y felizmente y él se manda a hacer el izquierdo y felizmente que él tiene el pie derecho delgado no sé es una mutación es una mutación que nos ayuda a superar a los gordos que somos porque si no imagínate todos los derechos de colección y los izquierdos gastaron me interesa igual también saber qué es esa zapatilla acá en la que tienes que mandarle a decir o sea bueno tienes la otra pero tiene que parecerse a la calidad porque imagínate que uno es Nike y el otro es Quique no lo peor es que se huevea pero claro que por ejemplo mi primo mi señor primo y aquí siempre está yo y acá se compra unas naipe y yo por ejemplo que me gustan yo voy le tomo fotos le digo a mi zapatero que de repente me lo vean es Carlos de la calle un tío ya que no sé cómo trabaja porque es medio ciego el tío y a veces le digo señor háganmelo con nai y me ponen nai pero me sale con el puma al costado y me dice hermano dos en uno y voy y me reconocen me reconocen en la plaza la gente donde entro me paltean o ir a naipe con una zapatilla naipe y otra puma y como que colaboración sí la colaboración es mi causa estoy brandeado a mi me oficia tanta marca que tengo doble la zapatilla claro que sí y vamos entonces me dice amigo yo tengo zapatillas para ti yo por ejemplo me calzo 45 pero ojo ahí el ojo pero 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 tú pasa un eso es de gordo eso es normal yo calzo 43 pero normal no te haces hombre dijo no te haces hombre no nada voy a hacer la de Michael Jackson y pueden pasar un carro y no me no me choca la piel porque yo soy 45 por lo ancho no por lo largo ya acabo de descubrir mi secreto muchas fans que me escriben me dicen oh mi por lo largo de 45 sí pero soy 38 mira ah ya la suña la suña la suña en el periódico república ahí en la punta por el ancho por el ancho por el ancho nada más bueno no sé si te han hecho esta pregunta pero es la única que se me ocurre ya que nunca escribimos un guión aquí cuál es tu comida favorita digamos van a matar a Kikaos está condenado a muerte no hay no hay no hay que habrás hecho no sé seguro no se te ha denunciado nadie porque qué habrá pasado pero te dicen última comida señor entrada segunda y postre y su juguete uy hermano la última sí la última puede ser pero dime qué es claro pero si es la última no tiene que ser una tajada tiene que ser ya para qué guardar la figura si te van a matar vamos con todo si me vas a comprar Cajón Hacho que compres una vez me pones un balde acá que voy a vomitar y voy a comer más claro se fulgula lo licuas claro no para entrar su cevichito hermano entrada de cevichito pero de caballa sorpresa hermano de caballa no sé cuál es esa la que me dice pero la de caballa la carne de maurecita y más a la me encanta esa pero con no con Yuki Kamote hermano sino con su chileno seco que le llaman zarandaja zarandaja claro con su tortilla con su tortilla y su clarito ese es de chicha de chicha lo que se asienta se queda y lo clarito está arriba y lo clarito ese de ahí y a su clarito pam para tomar heladito heladito ese es ya para entrar es para entrar y de segundo particularmente tengo dos opciones hermano que a mí me encanta señor disculpe el chef de la cárcel acá solo puedo hacer una cosa tiene que elegir esta pregunta es difícil yo lo sé su arroz con pato puede ser hermano pato mocito o puede ser un pato de cualquier edad no no tiene que ser pata hermano ah pata la pata es más pequeña y es más tierna y de corral y de corral y de corral como mocita también jovencita la patita si tiene que ser patita tiene que tener su patita sin haber puesto huevos patita virgen virgen porque cuando ya pone huevos y hermano le da otros sabores como que si yo lo sé ya no es patita virgen ya no es patita virgen estamos entonces ceviche de caballo con saranda con su clarito su arroz con pata con su arroz con pata con huancaína quizás solo arroz con pata para no ser muy lineal con huancaína mira ya va a morir pero con dignidad su crema de rocoto ay 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 su crema de rocoto y para terminar puede ser su yo creo que me voy más por un clásico arroz con leche y más amor pero que proporción 70 arroz con leche y 30 más amor tú sieres de los míos hermano hermano no me gusta mucho a mi la más amor no soy tan fan pero el arroz con leche es la combinación un poquito esa combinación 70-30 está perfecta como el fernet y le metes su combinación yo creo que es de gordos eso no es de todo a mi me gusta mucho el arroz con leche helado helado si no me gusta caliente mira yo también así pero hay un arroz con leche que es mi viejita que seguramente en el video voy a ver con mi viejita que es el mejor arroz con leche que hace ya no lo hace no sé por qué desde que estoy en facebook mamá voy a ir a morzar si hay hijo ¿cuánto hay? mamá es que ha gustado hasta yo iba le decía mamá he venido así es una de loco mamá hay desayunos hijo acá ahora mamá yo le decía ¿qué no tienes plástico? y se mete frente que no dice que eres de ché de mi causa le digo si mamá no no te van que me grabas el video y de eso comes pero hace un arroz con leche sueltito y con los arroces enteritos como una sopita claro claro como un aguadito pero con el arroz enterito y eso hoy lo hace pero con su con sus con sus pacitas y siempre lo acompañó con su pancito si mamá hacía eso como una sopita yo creo que mamá lo hacía para que rinda porque era menos arroz que se echaba al arroz con leche y era como hijo de hecho esto es especial pero obviamente en ese tiempo cuando yo vivía con mamá por el alto moche por mi pueblo la pasaba muy difícil había un tiempo donde yo con mi viejita hoy mi viejita tiene un restaurante en Salaver que la costaba en el mercado lo puedes poner como Doña Rosita haciendo cherry para mi mamá claro que sí vamos ahí donde Doña Rosita que mañana vamos a caerle para allá viene su caldo de gallina ocho lucas hermano su caldo de cabeza te viene con todos tus sesos de vez en cuando viene con su barra pata eso sí cuidado revisen la oreja si tú lo encuentras hermano te dan tus tres paneras caramba eso sí para que sepa que es de corral corral cochito entonces comenzamos el restaurante sí yo por ahí estoy en la cocina porque hicimos una mesita de madera con sus huequitos acá un ate y su saco mi viejita vendía dañar y con chafeita un sol en ese tiempo y era llamativo me era un gordito bajaba de la sierra porque nosotros éramos en el endí me estaba llamando bailando y ofreciendo la chanfainita bailaba sí mi viejita era a mí me gustaba bailar me gustaba mucho más antes porque cuando bailaban yo era el gordito típico de la familia de nosotros yo creo que era porque era el único que podía mover porque todos somos gordos pero que le daban tú solo muchas veces mi mamá dice que me quería llevar a concurso de la TV cuando estaba en Lima porque era muy carismático ese por acá entonces mi mamá comenzó a ser así a crecer en una mesita dos mesitas tres mesitas hasta que los de los de los precios votaban y hoy mi hijita tiene su restaurante de dos pisos bueno de tres bueno en el segundo ya viven el tercero están construyéndolo pero hoy se ha hecho ya de un hombre mi hijita es a ver tú vas señor ¿dónde puedo encontrar un buen caldo? doña Rosita no hay más no hay más esa señora se la lleva encuentro en caldo de pata en lo que hay hermano todo lo que se comida y hoy ahora que ya la gente la reconoce en mi pueblo como que ah no él es la mamá debe cocinar rico claro mi mamá tiene una foto no como como que come acá y sea así come allá y Pablo tiene ya mi hermano de la pasta de la pasta y comiendo como en la recita así tal cual y comiendo otro yo como caldo y el otro yo en pasta así tal cual yo en pasta así tal cual entonces esa sería pues comida comida ya para morir si hermano me deshidrate normalmente me secas me hace movimiento si no yo te escucho respirar así tal cual eso me pasa a mí también en los videos la gente me escucha respirando respiramos fuerte si si muchas veces yo trato le digo hermano edite el video que no va a ser como cesando y me dice pongo otra voz me dice pongo otra voz porque tú hasta cuando solo te vas que tal es que yo que tal y a veces en el escenario yo no lo puedo disemular porque tengo el micro acá y digo la altura disculpe gente de la altura y me dice no pues es truquillo si estoy diciendo más allá más allá estoy diciendo bisbos especiales clásica de gordo clásica de gordo ya saco tu es la fila este es el edad de su mamá su mamá también está en el hoguito siempre y no es detrás de cámaras ah si 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 cantando ah si estamos llenos de una nuestra familia está llena de artistas por así digamos hay cocineros muy buenos hay cantantes me dices hay una persona que interpreta muy bien la luchita comunica si 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 entonces estamos llenos de artistas y si no hubieses sido chef que te hubiese gustado futbolista futbolista si si yo he jugado bien futbolante obviamente hoy me dirán no hermano que vas a pagar de balón de pelota seguramente pero si si eso siempre ha sido no pensar tampoco yo bueno ser chef siempre recuerdo que el momento se puede decir ahorita que mi abuela en su pobreza donde vivíamos en Homelos Colvarado Pueblito Moche antes venía a tocar la puerta a venderte libros te acuerdas de postres de tejidos y mi abuela compró en cuotas un libro de cocina de 10 soles en 14 cuotas en 14 cuotas nos pagó un libro de 10 soles imagínate éramos así de verdad pero te azó en la cuota claro sol diario y mi abuela me agarró tal cual Vargas Llosa me lo firmó me dijo para mi nieto más querido para que un día sea un chef recompensas contigo donde estamos en ese tiempo vivía con su mamá y la abuela siempre decía eso a los hijos que vivían con la estrella para todos y todavía tienes ese libro si lo tengo yo lo tengo ahí en la casa de la abuela que tienen ahí todavía cerrada que tengo en mi cuarto pero jamás pensaba que esas palabras iba a ser realidad primero por ser el chef segundo que la gente me conozca en acá y a mí a mí particularmente yo no me acostumbré hasta el día de que la gente me vea y me tome una foto o se vacile conmigo o se vacile conmigo por el mismo malo que me ha podido pasar aunque no me lo pregunte yo me estoy por favor este programa es tuyo literalmente ya está nueve de la noche no nueve y media mi mamá sufre de diabetes mi mamá sufre de diabetes me encantan los poses de aquí le llevo un post a ella para que mejore un poco la diabetes y espérate creo que no funciona así ¿no? con razón no te se sana con razón no te se sana que las piernas no crecen no crecen no te cuida con razón no no me va a estar más baja claro mis piernas no 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 que día su humor de una causa también yo no contagiamos que quizás espero que dices a eso espero que te parezcan no ¿qué pasó? ¿qué pasó? hay hijita se me parece eterna como cuando ahí está como cuando viene los laces y una y media además se puso un poco mal estábamos toque de queda yo salvo de desesperación imagínate un gordo desesperado ya más agitado claro y sin mascarilla porque con mascarilla un gordo caminando normal se agita y estaba sin mascarilla y vienen los tombos los policías los oficiales y comienzan eh comienzan por ahí ¿no? toque de queda yo escuchaba y se acercan a mi y es gordo y chef pimienta que te mienta salen con el chilo así tal cual y ellos como no les importó que estaba en mascarilla hermano una fotito puede ser o no claro manda una fotito te llevo hermano porque te veo cansado ¿de donde vienes? no hermano lo ves acá esta es mi casa tres casas yo caminando estaba cansado y me dice ya hermano sube sube me llevaron hablé con mi mamá estaba un poco mejor ya regresé eso para mi fue lo más loco también andar en un carro un amigo que nos lleva siempre y el mismo tomo pasa y cruza se va al lado mío y me dice oye aquí causa si hermano unas fotito ah hermano y pasa el corro no le importó si se chocaba el taxista después gente que en las calles dice hermano unas fotito para bajar ya hermano y mi amigo que nos lleva me dice hermano te voy a robar pero que va a robar hermano la soya la tengo en casa no me pueden robar nada pero así la gente es muy amable lo quiere un montón al personaje hay gente que se tira así a veces me siente ese tipo los escándalos de dormir te sientes como rique entrevistando tú dices que sí me abrazan me paltea que no me pueden abrazar total todavía no ha habido ninguna experiencia de esa verdad correcto no hermano la gente se ha portado nada que te asuste no hermano me paltea un poco que me abrazan y no lleguen a abrazar claro como que a veces están y disimulan y dicen para hacerlo juntos yo como ya ahora sí me pueden abrazar todos pero no hermano la gente se ha portado muy bien jamás me cesta en las redes sociales porque particularmente yo soy muy malo para las cámaras no mis videos no son hablados porque si tú me pones cámara y seguir un guión y un patrón yo cocino me pongo serio en cambio en ese sentido de aquí causas como ya como ya no tengo que explicar mucho ya le inventas algo con estilo el ajo con desprecio la bailadita claro sí hermano y no está bueno porque vas creando tus propios todos donde la gente ya te saca y ya dice esto es típico porque a mí también me comentan yo lo saco con estilo o no ya yo no tengo que hacerle algo con estilo que ya te hacen un personaje que domina pero hermano que no tiene que adaptarse yo por ejemplo y prueba de ello es que te habíamos tenido que venir hasta a buscar acá Trujillo no hermano cuando me escribió Alonso tu productor me parece no soy mi manager todo eso ahorita está limpiando el cuarto hace todo él es el que estuvo trapeándolo acá también estuvo acá no lo haces un capaz cuando te viste enfermo puedes hacer tú me dice yo no puedo ir me dice déjate que se nos puso la barba rápate y adelgaza un poco yo digo bueno ahí tenemos unas calvas hubiéramos una calva para ponerle la próxima entonces cuando me dijeron para hacer el programa contigo la verdad que no lo pude creer porque en serio yo no creí que fuese tan tan emocionante yo la verdad es como que para mí yo creo que más bien estoy pidiendo un favor no hermano para nosotros es como primero es la primera persona pública que conocemos nosotros así realmente hay mucha gente que nos ha hablado por Instagram más que todo nos ha contestado nuestras parodias como te digo nos contestaron varios ¿qué nombre se llama? la uchulú la uchulú la uchulú la uchulú y 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 la uchulú no hay otra que nos ha contestado a DJJB cuando hicimos la guita del juego de peligro me dijiste también un abrazo de peligro sí muy chévere cuando hicimos este video que vamos a lanzar que queríamos lanzar para nuestro primer millón en Facebook era esta parodia de primer millón para comprarme una casa grande pero era como para comprarme una talla grande y así me entre el pantalón era así un juego de parodia pero y de andarte aquí en persona y seguramente decís no ese gordito ya chico a medio pero sí también lo soy pero en este caso no porque yo siempre te he visto personas están como te hablé detrás de cámara y hermano me gusta tu humor porque es como chévere que lo puedo ver en familia porque tú puedes decir si es un poco fuerte pero mi hermana de 11 años se vacila con esas parodias porque mi hermana también es gordita dice oye si también me hicieron en el colegio o mi mamá también que viste el chiclayo mi mamá que fue el turquillo oye es realmente lo que dice gafodín por ejemplo ya estamos ahí gafodín por si no como es ay ay a ver ay y si la gente como te digo te vuelvo a repetir gracias a Dios primero porque nosotros somos creyentes en Dios primero antes de ser creadores de contenido chef siempre agradecemos a Dios y soy de estar acá con usted con contigo con la gente que está acá que solamente es uno por su casa sí sí efectividad efectividad de los viejos moniqueros y nada es un honor hermano para nosotros de verte en nuestras teles por youtube y verte aquí es como mira nos pudimos cada paso quedamos nosotros como en las redes sociales o cuando estábamos para todo para fácil era como que no lo puedo creer hermano que esté yo acá ¿cuándo? 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 y lo que te esperas todavía yo creo que Dios mediante yo hermano ahora sí te puedo contar algo un poco más interno sí claro yo tuve una relación larga digamos ¿no? de una pareja comenzó a abrazar sí comenzó a abrazar pero yo te digo quiero llegar a un mensaje en sí ok porque caí en depresión me cerré cinco días tomaba tomaba de lunes a domingo pero nunca dejé mi trabajo borracho pero profesional carajo yo te voy a perder eso porque yo un tiempo me desaparecé como tres meses no podías ni mandarme a bañar estaba pero en el suelo yo tomaba tomaba yo salía a la una de trabajo tomaba hasta las cuatro de la mañana y a las cuatro y media entraba a trabajar así tal cual me dediqué a tomar a fumar cigarros por si acaso y murió mi abuela la persona que más amaba yo en mi vida esta mujer ha sido si yo me iba a mi abuela y le decía mira mamá afuera hay ovnis que me quieren atacar y nadie me quiere ayudar mi mamá se iba no estaban los ovnis pero si iba a ser de chongo a los vecinos ¿por qué no los he ido al mismo que a mí los ovnis? yo sí te acuerdo mi abuela me creía todo lo que lo que yo le decía mi mamá puede decir mira tu hijo no está yendo a clases está bien ¿por qué hijo? no mamá te metió el oído ya el bebé ya no lo está pasando el bebé se acabó y el bebé era y falleció y ya fue peor hermano me encerré cinco años en un restaurante de mi mamá que te comento yo dormía hermano en un colchón que se doblaba y se metía una caja hermano y eso no es drama ni nada yo estaba el testigo yo decidí renunciar a mi sueldo le dije mamá ¿sabes qué? solamente dame diez soles para mis puchos y mi ron para mi chatita y para mi ron nada más yo hermano no podía salir de la puerta para afuera no podía porque sentía que el mundo me miraba que me hablaba de mí me sentía así cinco años hermano desde los 20 hasta los 25 cinco años hermano cinco años que cuando yo salí no podía creerlo yo salí la primera vez mi abuela le daba el COVID y yo mi abuela viene en una moto fuera de mi casa y solamente salí tapando mi hermano para casarle una mascarilla porque sentía que todo el mundo a las cuatro de la mañana me miraba y no había nadie y cuando estoy por salir a la puerta una voz me dice hermano y quizás puede gente creer o no anda a ver a tu abuela que te va a ser la última vez que la ve esa persona hermano ese día me puse chullo me puse doble mascarilla mi capucha y me fui caminando porque nadie me miraba lo vi a mi abuela para este tiempo ya hacías videos no hermano pero igual sentía que te miraba sentía que me miraba porque era la autoestima lo que el haber subido de peso porque yo siempre pesaba hasta 90 y después ya subí 120 110 kilos y era como raro verme no me reconocía al espejo y cuando pasa esto mi abuela la veo mi abuela fallece y me hundí peor hermano decidí ya ni siquiera trabajar y llega mi hermano mi primo el que estaba volteando ahorita atrás de las cámaras me dice con 15 años recuerdo con 15 años me dice mucho lo hagamos videos no hermano no es un video no voy yo tengo ahorrado 3000 soles y voy en todo el Perú trabajando de restaurante a restaurante para aprender pero sin ganar sueldo solamente que me den mi comida por despejarme de ese problema y hasta que él me sigue animando me sigue animando me dice hermano porque siempre tú rengas con esta gente que engaña en la receta dice oye échale aquí un picado al chaufe y te va a caer en el horno porque cuando lo masticas es un pedazo de aquí un es licuado y me dice pero algo pero hermano si te crees ándalo por acá y comenzamos le digo ya cholo pero voy a salir solamente en mis manos solamente en mis manos pero búscame aguanto porque no me gustan mis manos le buscaba excusas y después me dice hermano sal tú ya pero búscame un madil negro si no no salgo me encontré un madil negro pero búscame un galibaldi porque no me gusta como salgo una vez que me encontró todo me dijo y él me dice no cholo no voy a grabar excusas excusas solamente para negarme a salir a la pantalla y él 16 años ya cumplido me dice así tal cual a un chibuelo de 16 años que te diga ya me digas que se lo huevo me dice siempre puso las excusas de que te sirve que seas che y estás tirado así como un por diosero y hermano en ese tiempo tenía la vara más larga el pelo hasta acá el pelo hasta acá y era era un náufrago con plata porque era un náufrago que hicimos a gordo porque el náufrago siempre es flaco acaba de náufragar y me retó y me dijo ya te hagas porque nunca lo haces y comenzamos pero dije solamente manos no sé por qué me ponía Garibaldi mandí solamente salían manos y de vez en cuando salí este gordito bailando y como 5 segundos y la gente hablaba mucho más del gordito bailando que de la misma receta y si tuvimos 5 meses vinieron una network diciendo mira nos gusta tu producto y te ofrecemos pagarte tanto para que nosotros nos hagamos ganando los videos y como ya hermano con tal que nos pagas porque estábamos endeudados pandemia le rogaba a mi viejita presas de gallina para ser de cal de gallina hasta que un día ya después de 5 meses hermano me dice yo le digo hermano Javier comparte el video hermano que está muerto de hambre estás así tal cual me dijo está muerto de hambre estás hermano que quieres que comparta rápido yo le dije nada hermano no te preocupes me partió no pegamos 3 meses no 4 meses teníamos mil seguidores mandábamos saludos a mi mamá a mis hermanos a veces mi primo me dice hermano no me mandes saludos necesitas cual mi primo me dice no me mandes saludos hermano la madre iba a llorar y el hijo dice no no tanto cual no me mandes saludos por ejemplo no me mandes me da vergüenza mi primo se creaba en facebook y decía hoy soy David no se que desde España te vea yo un saludo muy bien a David desde España que nos ve y la comunidad española pero no debería ir no hay nadie que nos seguía mi primo mi primo mi primo me dice bien gordos que lo hacen bien y detrás dice es ridículo hermano que iba a pegar ese gordo así tal cual nosotros lo escuchábamos porque en mi casa era de triplay ahora es de de driver va a decir está mejorando está mejorando cualquier día llegamos al concreto o sea así fue la posibilidad se meto para camallos y tú me miras hermano no mi hijo te va a estar en secundaria nosotros y dijo mi hijo y ahí también el corralón era de triplay el portón y abrí entraba el carro y dice ¿por qué tienen carro y no tienen paredes? nosotros sabemos así somos los pobres entonces la seguíamos ya debíamos hablando demasiado la persona que trabajaba para mi mamá que era la viviente mi mamá yo la debía a ella a ella a ella que hoy trabaja con nosotros le debía a ella y ya un día un día mi hermano me dice hoy Cholo vamos a grabar le digo no hermano me gritó ese pata nadie nos mira nunca vamos a llegar a monetizar tenemos tres mil seis mil tres mil no me acuerdo nos falta siete mil ¿cuándo vamos a llegar a siete mil? a diez mil hermano para monetizar nadie nos abre hermano y el mi Cholo dale la última vamos dándole la última hermano no tengo plata tenía ochenta céntimos ochenta céntimos hermano Dios sabe cojo y le digo Cholo tienes un sol no tengo un noventa sí puede ser gracioso pero él me dice no tengo un noventa y sacó y tenía setenta y me contesta escúchame escúchame y me dice pero te pregunto cincuenta porque cuarenta siete vienen atrás mando ya con un sol cincuenta anda a la vecina Consuelo señora Consuelo ¿ya le pagamos? son cincuenta y vale más voy a la casa te puedo dar un saludo entonces vamos y compramos ni un bocado de pollo pero porque en pandemia subió el peso y yo también el precio y nos dan el pollo vamos a la cocina de mamá y tal cual yo siempre recuerdo y seguramente muchos que nos han visto ahí en las redes van a decir esa es la misma historia abrimos la refrigeradora y teníamos una mostaza que en la punta de la mostaza ya estaba negra negra ya estaba negra eso es antinatural en la refrigeradora había yuguitas duras ya del frito del domingo pasado que estábamos grabando un sábado y en la esquina de la cocina de mi mamá tenía una lechuga esa lechuga que no son verdes sino en el talito amarilla y me dice hermano hagámoslo y le digo pero somos primos era la receta me dijo ya dale vamos vamos la receta entonces hicimos le digo hermano cual es la mejor receta que te sale o del toque como hacer mi hermano hagamos chicharrón de pollo y me dice pero chicharrón de pollo y él dice chicharrón de pollo no es como un chicharrón frito chicharrón de pescado pero de pollo aparte yo tuve un amigo que se me aleó que cuando probó mi chicharrón de pollo no se la voy los días tres días y le dije hermano pero por sabor y me dice no por costumbre siempre entonces hicimos esto cogimos un tabuante que estaba picado hermano que está a la mitad y lo cortamos pero yo le digo a él mira cholo como es mi último video que la gente me diga lo que ellos quieran vamos a grabar a mi estilo y yo no sé cómo le metí así seguramente este famoso salva de patas me metí así como soy gordo no puedo grabar mucho y puse los huevos así pero no pensando en los huevos que te faltan en los dos que te faltan ni nada hicimos esto lo editamos y como nosotros no tenemos así como el toby su producción para ver las voces eso te dejo Raúl me da pena quédate Raúl lo siento me da pena en una mesa de ese presente de mi mamá nosotros vamos con una toalla húmeda porque lo vimos en YouTube como se grababa y comienzo a grabar y digo sal con estilo los dos que te faltan y lo lanzamos en la media hora pero esto antes dice que esta es la más larga no te preocupes porque lo vamos a editar y no va a salir no 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 son las editas acaba de editar mira entonces aparte esto no lo encontramos en otro lado es la exclusiva es la exclusiva entonces habíamos subido un TikTok con la canción de Camilo vida de rico pero no había pegado porque solamente salía haciendo comida rápida pero yo le digo hermano lanzamos la TikTok y para nosotros en TikTok si en media hora no hay más decir no pega en media hora había cuatro y eran dos de él y dos mías que habíamos reclusido y había cuatro comentarios que eran dos de él y dos mías mira y a la hora había diez y yo le dije hermano ya no va y él me dijo lo borro que la gente se vuelve sin saber que era yo mismo me voy a dormir hermano así literalmente perdóname pero es una conducta bastante autoflagelante la que tenías de no respetar no querer deja lo que se ocurre nunca con la visión de si puedo nunca siempre fue autoflagelante ese es el secreto del éxito yo creo que el secreto del éxito es la perseverancia nosotros estuvimos perseverando porque yo a veces decía hermano ya quisiera ser como lo sé nomás lo sé lo sé nunca pero hermano no es fin es carisma hay dos cosas es finita o carisma nada más se lo dice a la persona más corta si yo pinta pinta o sea eres bien carismático es una forma sutil de decir entonces subimos el video y le digo a él ya estábamos endeudados hermano ya ya te chivolo aquí daba un cuarto porque en mi casa no había más cuarto ya le estaban botando no había para comer hermano obviamente había almacén yo no sé por qué ahorita que corto esto porque todos creen que el gordo puede aguantar más días si pues no no hay como que no trajes nada así que el gordo o sea genéticamente hablando de reservas de grasa pero se puede morir pero está renegante claro tengo hambre entonces yo le digo chaval que chorito anda anda yo renegando anda de acá de ahí me pasa mañana yo voy a bajar plata para poder enviar de chiclayo anda me voy a dormir tenía un Lenovo a dos creo todo roto parece la teleleña de nobre me he hecho a dormir saco mi colchón así pan lo tiro con mi con mis ropas que eran mis almohadas y tu ron estaba estaba en el ron pero no lo quería guardar porque dije después me voy a dar más depresión lo voy a tomar cuando tenga más depresión entonces me tiré así tal cual y me eché a dormir llorando hermano llorando así tal cual decepcionado dije la madre es mi abuela encima no puedo irme a trabajar en cualquier hotel porque me sentía mal porque siendo sincero hermano el el tener sobrepeso te dificultan muchas cosas hasta tu vida profesional tengo amigos que son gordos que no se van a trabajar a la mina por altura a la mina pero puedes tener algún problema y en la mina no se puede morir nadie porque se cierra la mina y la mina vale más que tú que tú que tú y que nosotros entonces me voy llorando así tal vez cuando me quedo durmiendo llorando y comienzo el celular como a la hora y media comienzo el celular y yo comienzo el celular de mierda otra vez encima estoy fregado es mal el celular y entro tres mil ¿cómo se llaman estos? reproducciones no notificaciones tres mil notificaciones no lo puedo creer dije no ¿qué es esto? seguramente me está chocando de robo no me he tomado creo que me ha chocado la falta de robo me levanto le subo la cara y lo veo no, no lo puedo creer lo llamo a él y el DL ahorita se desimula ya porque tiene el pantalón hecho pero es cojo ya entonces la casa para donde estaba él sí claro pero fue loco porque yo me fui y lavarme la cara y estaba ahí qué raro porque yo me escojo abro la puerta y él estaba ahí me dice hermano una locura tenemos 751 mil reproducciones en una hora y la gente de todo de todo lado o sea de Ecuador por acá ese gordito que vaciló los dos que te faltan jajaja el Toby el Toby entonces nosotros no lo podemos creer ahora nos comenzamos a responder como locos y todo nos bloqueó las respuestas al día siguiente un millón y medio un millón y medio salimos tendencia España Perú y México número uno era Maluma y nosotros y no es joda porque nosotros usamos el audio de Maluma como se llama el pase era Maluma y nosotros abajo Maluma me escribió no no sé yo ya estaba yendo me voy a dictar a la miniatura a la miniatura Maluma me escribió yo ya estaba poniendo mis títulos tendencia no le escribió Maluma pero salimos en la república fue raro hermano porque yo entusiasmé oye te vine a la república voy a la república y solamente salía mi panza con el tazón pero te reconocieron esa panza ya decía tu causa ¿cómo nace ese nombre aquí? ¿ya lo tenías? no mira sí sí lo teníamos pero ¿pero cómo así? o sea ¿por qué lo tenías? dentro de esta depresión que teníamos que tenía un primo mío mayor que se llama Hasler él tenía un puestito que se llamaba el bajador ¿no? porque mi primo también Mary Jane es como el Ryan no le mete su merienda yo lo entiendo si mi hermano es pasta es el que le mete su otro por supuesto claro entonces y él dice Cholo ayúdame porque contrató a un cocinerro que no le hace nada que no cocina bien y yo no salí de mi casa y me dijo Cholo te contrató un taxi para que subas tipo así tipo de Hollywood escondido y llegas allá y una vez estuve acá en su restaurante y dice mi primo que es arquitecto mi primo es arquitecto él puede poner su local porque yo no y él me dice cuando ya se fue a la macarrota con eso me dice Cholo pongamos un negocio en los dos hermano tu cocina yo le dije bueno hermano trato pero yo no voy ese día a comprar yo no salgo pero yo solamente su negocio y le decía hermano ¿qué le ponemos? juzgue el nombre y ese día trabajé hasta las 4 de la mañana y me fui a dormir y aquí causa lo soñé tal cual ají causa el logo yo lo dibujé porque soy mal dibujante y mi primo lo hizo ya en computadora y quedó como ají causa entonces me dice ¿pero por qué ají causa? porque ají causa es el ají que le da base a la comida que yo ya cebolla ajo y ají causa el ají amarillo porque también tiene como que ají causa échale ají causa échale mayonesa pero ají causa en 6 meses cerró porque yo quería dar una comida chévere como tu hamburguesa tu hamburguesa tu tabla de madera tu papas a tu parte la francesa por 5 lucas y la gente consumía se acababa rápido y medio hora se acababa la comida pero ganábamos 70 céntimos un solo 20 porque yo siempre que hice hacer que mi cocina como chef sea reconocido por mi comida y cerramos y mi primo se vacilaba hasta mi mamá me decía ají causa se murió no entendía el nombre de ají causa hasta que yo siempre decía venía esta cuestión de mamá familia no te preocupes porque ají causa se va a hacer conocido porque yo lo soñé ají causa que era conocido pero jamás pensaba que iba a ser gordichevo ají causa una página y mira y Dios nos lo indico con esta cuestión de ají causa y hoy por donde vayamos fuimos a Jamar que hemos estado acá en Tregibu en Chiclayo en Catacaos y la gente es como me reconoce es fácil de reconocer porque es fácil de reconocer claro porque te ve de lejos de tu centro de rehabilitatorios claro es fácil como que el toby y causa y causa y está tiene pelo esa y causa tal cual entonces pero volviendo a la historia anterior te viste en la entrevista viste ahí tu panza y tu ají causa y no lo podía creer hermano no lo podía creer y yo le dije hermano la gente le gusta esto hagamos otro video de repente fue una chunta claro otro video y la gente no paró ya primero se hizo hicieron 6 millones de reproducciones en TikTok el otro se hizo 900 mil de un día y dije no hermano sigamos metiéndole y mi primo me dice chulo ahora si pasamos a Facebook hermano pasamos a Facebook porque acabamos de pasar y vamos por fin a pagar a Doña Consuelo y mira nos olvidamos así es pues ya se sumieron los humos y después ya hermano mira pasamos a a Facebook digo hermano pero en Facebook hoy chulo si te quieren en TikTok te van a caer en Facebook pasamos y para Facebook se tiene que momentizar más de un minuto de tres minutos de otro pero que hacemos como rellenamos si solamente era esta y luego tipo y dijimos chulo hagamos que sufrir por la ex la ex es la clásica todo el mundo sufre por una ex que si la cebolla se pica la ex yo la poré luego el che entonces comenzamos y cuando subimos a TikTok un TikTok subimos a Facebook puse de mi subieron a 5 mil seguidores y yo le digo chulo si seguimos así en una semana probamos la monetización y vivimos con esto y él me dice chulo yo creo que en un par de semanas yo creo que también unos 15 o 20 días lo hacemos al día siguiente hermano llegaron de ficación monetizados 10 mil seguidores ese mismo día se hizo como 7 mil seguidores y de ella le dijimos no hermano hagamos un poco más amplio el video ya hace eso de 12 minutos dejamos un poco TikTok porque el TikTok no apagaba y nosotros estamos endeudados la gente se sumó se sumó en Facebook en Facebook en Facebook y hoy en día tenemos 2 millones 300 mil seguidores nosotros nos hicimos un millón de seguidores con un Redmi número 8 ¿no? 8 Pro 8 Pro que grabamos editamos grabamos ahí mismo lo subíamos y ahora ya parece que ha mejorado hasta ahí con unidad ahí está con unidad ser humildad que causa ese es el Consuelo ese es el Consuelo ese es el teléfono está llamando está llamando también por si acaso ese es de ese es el teléfono es una organización hermano no tiene que ver yo acá estamos viajando nosotros este polito es canje este es mi zapatía canje bueno este no es canje apóyame pronto pronto viene el canje ya entonces sí hermano todo lo que estamos ahorita viviendo es como una una bendición de Dios es una bendición de Dios para nosotros estar acá en las redes sociales que la gente quiera un gordito ahí que le mete su cocina mucha gente lo malo que no había podido pasar es que hubo un tipo que nunca me voy a olvidar hermano que siempre tengo que contar esto que se llama Ernesto me parece estábamos yo comprando mis pulseritas y ese tipo que venden y y un pata haciendo de libre de pizzas pata se estaciona hasta bajando y yo como que así así y yo así tal cual así tal cual así y yo como yo partía porque dije me dicen el tobio y me dije oh te ves aquí caos ahí sí hermano y se puso ahí hermano así literalmente ¿qué pasa hermano? hermano mira yo vendía pizzas pero dice que vi tu video haciendo tres tipos de hamburguesas lo puse en mi hamburguesería y me va muy bien esta motito gracias a la ganancia de mis hamburguesas me dijo hermano quiero que vayas a comer sería un honor hermano que vayas hice una charla de media hora sale la señora comenzaba a llamar y yo ah lo pagaba lo pagaba y dice ¿qué pasa? que estaba con el delivery al lado mío y la cabeza al frente y el señor es como que y sale el señor el señor es mi delivery sí y le dice si ahorita pero no quiero tomar una foto con mi causa y el señor oh y el señor se molestó pasa a comer conmigo y yo no creo hermano no creo que alcance para mi hermano pero sí mucha gente me lo agradecí hermano mucha gente me lo decía con las recetas que mejora su restaurante que nos invita y nada nosotros agradecidos con Dios con la vida con las oportunidades que nos presenta y así hermano aquí en casa se hizo por la voluntad del señor y tendremos hasta donde él quiere y que la gente nos apoye qué bueno que te haya salido ese hueco que en verdad no estabas para nada bien te escribió fulana de tal después de que hiciste el hit cause o hasta ahorita lo voy a voy a dejar su iza hermano no 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 nunca te esperas eso ya lo aprendí yo pero qué bueno que ya porque a mí también cuando me terminaron alguna vez lo primero que no pierden entonces espero que con todo este reconocimiento es que muy aparte de eso hermano no es que hayamos terminado ella ni yo a ella sino que se dio no se dio al que tu amado yo entonces estoy con mi viejita ¿entiendes? pero chocó pues no chocó un momento es como que una relación sólida de años de 5 años y que te venga tu amado yo es como nunca vas a comparar a una mujer con tu madre o siempre la madre solo hay una solo hay una y nada hoy somos buenos amigos desde antes después que terminamos siempre buenos amigos que bueno siempre siempre eso de la etiquetada lo voy a dejar pero qué bueno que al final las cosas tomaron su rumbo tomaron su rumbo creo que es de madurez de su parte pero no es mal hermano hoy estamos centrados en el post del primero de Dios y de nuestra gastronomía que queremos fuimos invitados a un programa de Televisa ¿no? sí Televisa la rusa de Guadalupe quizás ¿cómo se llama? Telemundo en Telemundo en New Jersey en California en California ¿los han invitado ahí? hicieron un en vivo con una chef que ganó la única chef en Estados Unidos que ganó un premio en Wars no sé si está bien inglés no sé yo tampoco como A-B-A-R-D-S Wars ¿me entiendes? y también estuvimos como jurado en una feria gastronómica en Chile en Bahía representando al Perú también también estuvimos ahí y invitaciones también varias oportunidades ahí hemos salió el extranjero así que empezó con 90 céntimos con 90 céntimos ha viajado también por el mundo entonces sí nos ha apoyado mucho muy bonito hermano jamás pensamos estar donde estábamos hermano porque lo tuyo ha sido el boom desde pandemia o sea para mí incluso para mí que tengo muchos años trabajando duro es emocionante yo me imagino que en dos años recibir un una avalancha de cosas nosotros tenemos un año y medio un año y medio y la gente nos ha cuidado mucho es algo extraordinario que no lo merecemos siento yo pero que tratamos de trabajar lo duro para que la gente siga con nosotros yo creo que sí lo merece se carisma aparte la gente empatiza yo conversando un par de minutos contigo se nota que eres muy agradecido con lo que tienes y a la gente le gusta tú tienes exactamente lo que a la gente le gusta y eres de abajo y eres humilde porque a la gente le gusta yo sí soy no soy votado pero tengo mal carácter a veces entonces a veces me dicen nunca he negado una foto jamás siempre que alguien se me acerca a decirme algo yo lo saludo muy bien siempre me saludan alguna vez he estado discutiendo yo por teléfono con alguien estoy peleando me puedo dejar o no ya gracias pero yo soy como soy no soy tan de caer bien nosotros sí eso sí yo creo que fue ese día de fe me acerqué a él ¿no? cuando él me gritó no yo no le grito a nadie más grande que yo es la ley de la supervivencia hermano entonces sí hermano gracias a toda la gente que por ejemplo están en hoy en tu programa seguramente mucha gente no se ha visto pero en memes o en alguna ocurrencia entre comparación pero nada esperemos que se vayan a nuestro canal a ver más también siempre siempre cuando me escribiste me dijiste cuando estás en Trujillo mi casa es tu casa o lo que sea y genial yo tomé la palabra la invitación y es algo que la gente también quería ver queríamos vernos juntos para decir a ver vamos a comparar porque si realmente se pared debajo de ese gorrito tiene cabello y el hombre tiene cabello así me venía con cabello como si te hagas preguntar pero yo no soy ondulado yo también sino que me he laseado ah carajo estamos con vanidades ya ya lujo de estrella lujo de estrella hermano pasa por ahí poco todo ya hermano excelente y que es lo que tu esperas entonces de aquí en adelante eh se va a venir un gran cambio en la página que no puedo decirlo porque es como algo ya con una marca pactada ajá se viene un cambio ve Raúl apunta nosotros unos mundos res hermano un beso para el mundo res siempre con nosotros gracias cualquier cosa puedes ir acá con nosotros hay talla todo y tiene que haber tallaje y causa claro entonces eh si estamos trabajando ahorita un contrato de por un año con RECO la marca de Oya estamos trabajando con los de PASIC que también creo que se reanee un contrato ahí espero que sea bien de fácil espero que se reanee el contrato porque si no editamos esta parte de hoy no sale que trabajamos con PASIC por si acaso por si acaso tú me avisas si tengo que quitarlo porque si no va a salir fácil siempre yo siempre pide fácil ah siempre ah no va a ser su propaganda cada vez pensé que yo era el único gordo que comía de publicidad y ahora estoy viendo como me estoy desdoblando hermano me estoy viendo a mi mismo sino como como seguimos abordando tenemos que mantener por lo menos tres oficinadores para llegar a eso yo creo que mi show ya está lleno y quisiera invitarte no sé si físicamente podamos tenerte pero voy a pedir que se tumbe una pared para que entre que me va a quitar ahora sí como vamos de tiempo Raúl ya estamos porque la gente que no está en prima no se merece más porque lo que viene ahorita es una seguida de preguntas y ya me muero por ver lo que la gente en internet nos ha dejado escrito para ti la pregunta para mi causa así que si tú quieres ver esto puedes suscribirte al premium de youtube de sol 50 sol 50 si a que causa empezó con 90 céntimos para gente con sol 50 lo podemos hacer y así afuera un poquito más hermano un poquito más apunto a la masividad humildad humildad 100% y aparte se va a llevar un tiempo extra contigo o unas preguntas que no tenemos filtro acá lo que venga y nada que edítame acá yo no edito nada apoya porque si de sol 50 me va a dar para los taxis para empezar estamos en moche claro hermano moche también gracias por vernos hasta acá espero que hayan conocido un poco más de Gají Causa de la persona que hay detrás de aquí y nada una historia bastante conmovedora es verdad yo pensé que mi historia era triste pero tú sí me cambias si no hay gordo tú dices no hay gordo es verdad pero los gordos al final estamos alegres aunque no lo creen siempre su bailadita y demás nos vemos en un próximo en que estás y quédate tú amigo premium no los pobres sí por favor retírese quédate en un premio para el tiempo extra chao tenemos una eminencia un ciclo de pedra no no y me dejó de peso un rato y después volvió a subir papo no no papo es mucha pepa para mí hermano para no gastarnos los temas porque estamos conversa y conversa probemos probemos son libres de hablar de opinar y de opinar si o sea ah no 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 si si de repente son sí o de chef sí pero comandre no me encanta pero yo lo quiero trabajar me da me canso te lo cambio yo no lo tolero porque no trabaja